Igla, la aguja, llaman los habitantes a su torre meteorológica. Es el símbolo de una ciudad situada a 102 kilómetros al sur de Moscú. La subida en ascensor no es para personas con claustrofobia. El viaje hasta los 250 metros de altura dura 10 minutos. El físico ruso Anatoly Voropayev y su colega alemán Rudolf Posse lo hacen con sumo gusto. Con la subida a la torre empieza para ellos un viaje al pasado. Desde arriba disfrutan de una espléndida vista de su ciudad, Ovninsk. Cuando se estableció, era uno de los lugares más secretos de la Unión Soviética. Rudolf Posse pasó aquí su infancia como hijo de un físico alemán. Las historias de Rudolf y Anatoly están ligadas estrechamente a esta ciudad y a su secreto. El átomo rojo, la ciudad olvidada de Stalin. Después de la Segunda Guerra Mundial, se creó en Ovninsk el Centro de Investigación Nuclear Civil de Rusia. También la URSS asumía la idea de que la energía nuclear podía resolver totalmente y de forma segura los problemas energéticos. Por tierra, con reactores sobre vehículos oruga. En el agua, con los primeros rompehielos nucleares. O en el espacio, en la conquista del universo. Con un proyecto ambicioso, Josef Stalin quiere ganar la carrera de la construcción del primer reactor del mundo. La primera central nuclear de la historia, la base de la idea del átomo rojo, se desarrolla bajo el más estricto secreto en Ovninsk. Si me visita en mi dacha, podrá ver la línea del ferrocarril Moscú-Kiev. Desde allí se puede contemplar muy bien la planta nuclear. Aunque, antiguamente, no había periódico en Ovninsk y estaba declarada como ciudad secreta, los pasajeros siempre pegaban la nariz a las ventanillas y observaban la planta nuclear. El reactor se terminó en 1954. Hoy está olvidado, muy lejos del centro de la ciudad. También se ha olvidado el hecho de que los primeros científicos nucleares de Ovninsk eran alemanes. Para Rudolf Posse y Anatoly Voropayev, es una deriva lamentable en unos tiempos revueltos en los que Rusia, su gente, y en especial la ciudad de Ovninsk, buscan una nueva identidad y un futuro nuevo. Anatoly llegó a Ovninsk en 1957, tres años después de la puesta en funcionamiento del reactor, para participar en el desarrollo de un reactor rápido. Allí había una valla vigilada. Lo recuerdo muy bien. La construcción de la planta comenzó alrededor de 1950. La ciudad fue creciendo progresivamente. Al principio, vivían aquí casi exclusivamente jóvenes científicos. En Ovninsk, era algo muy especial. No había tranvías, pero sí ferrocarril. Cuando fuimos por primera vez al reactor, no habíamos comprado billetes de tren y el revisor nos bajó a mitad de camino. 1954, Conferencia de Ginebra para la Paz en Indochina. Nadie sospecha que el ministro soviético de Asuntos Exteriores lleva en su maletín una noticia explosiva. Durante la conferencia sorprende al mundo. Rusia ha puesto en funcionamiento el primer reactor nuclear civil. Abastece de electricidad a toda la ciudad de Ovninsk. Un hecho que sorprende a la ciencia nuclear norteamericana y británica. La prensa internacional está impresionada. De repente, Ovninsk y su reactor están en boca de todo el mundo. Stalin ha ganado la carrera en la investigación nuclear civil. Es un impacto para el mundo occidental, como más tarde el lanzamiento del Sputnik. Para el resto del mundo es un hito de la tecnología moderna, la esperanza de energía inagotable y segura. Hoy no queda mucho del atractivo de antaño. El reactor está desconectado. Es una pieza de museo. Anatoly es uno de los pocos que aún tienen permiso para entrar en la planta. Ha trabajado media vida a unos metros de aquí. Para él, la planta nuclear es comparable al vuelo espacial de Gagarin. La sala de control, el centro del complejo nuclear. Anatoly visita a un viejo amigo, Lev Kochetkov, uno de los científicos pioneros de Ovninsk. Los hombres y mujeres que trabajábamos en el campo de la tecnología nuclear formamos siempre un clan estrechamente unido. Nos apoyábamos mutuamente, casi como miembros de una sociedad. Disfrutábamos del hecho de ser famosos y teníamos una alta consideración de nosotros mismos. Teníamos el sentimiento de ser algo especial. En los años 50, los físicos nucleares eran la punta de lanza de la élite científica soviética. Héroes celebrados que todo el mundo conocía. Actualmente, solo un puñado de ellos se ocupa de vigilar aquí el reactor apagado. El reactor nuclear y los científicos parecen ser reliquias olvidadas de tiempos pasados. Lev muestra a Anatoly un indicador de control muy especial. Si esta luz se encendía, significaba el accidente más grave posible. Una fusión del núcleo, como ocurriría más tarde en Chernóbil, minando la confianza del mundo en la energía nuclear. La última parada de Anatoly en su circuito, la sala del reactor. El futuro de todo el complejo es incierto. Debe ser desmantelado pronto. Anatoly lo ve como una ofensa personal, pero también como un golpe a la historia de la ciencia rusa, a la que se entregaron millares de científicos. Cuando usted pregunta a un ruso corriente por Ovninsk, le mirará como sorprendido, porque casi nadie sabe relacionar algo con la ciudad, su historia y su significado brillante. En las afueras de la ciudad se encuentra uno de los ejes más importantes de Rusia, la autopista Moscú-Kiev. La salida de Ovninsk tiene poco tráfico. Natalia Kosheleva la utiliza a diario. La periodista local vive desde siempre en Ovninsk. Aún recuerda muy bien los tiempos del comunismo, llamados aquí por sus habitantes los años dorados. En las tiendas había comestibles que otros rusos no habían visto en su vida. Los vendían sin restricción ninguna. Recuerdo muy bien que cuando era niña no podía dormir porque me daban pena los pobres niños norteamericanos mientras yo vivía también aquí. En los años 60, los líderes soviéticos mimaban a sus científicos. Al fin y al cabo, querían hacer realidad el eslogan propagandístico deja ser al átomo un trabajador y no un soldado. Disfrutaban de muchos privilegios. Tenían más vacaciones y sueldos más altos que el resto de los rusos. Ovninsk era entonces un oasis floreciente en comparación con otras regiones de la Unión Soviética. Un objeto a exhibir por la cúpula comunista. Incluso actualmente, más de la mitad de los 100.000 habitantes son científicos. Una estructura demográfica única, sin par en el resto del país. Ahora Ovninsk ha perdido todas las subvenciones estatales y depende de sí misma. El asentamiento de nuevas industrias cuesta mucho trabajo. También los científicos tienen que aceptar cualquier empleo. ¿Hay diferencias en el estatus? En la calle casi no se nota. Hace unos 15 años que Ovninsk perdió su brillo. En 1991 el pueblo se manifiesta en Moscú por la libertad y la democracia. Es el principio del fin del comunismo. Boris Yeltsin promete llevar a Rusia a un futuro democrático y orientado hacia la economía de mercado. Se recortan las subvenciones estatales para la investigación. Ovninsk se ve especialmente afectada. Mucha gente que hasta entonces había trabajado en el sector científico perdió su empleo de un día para otro. Tuvieron que vender sus pertenencias o emigraron. Solo unos pocos mantenían su empleo y esperaban calladamente tiempos mejores. Los tiempos mejores van empezando poco a poco. La empresa de Natalia es un ejemplo de ello. Es propietaria de la Nasodnaya Gazeta, un periódico local que fue de su madre y que está relacionado con muchos bonitos recuerdos. Los empleados y sus familias venían por las tardes a la redacción a tocar el piano. Se cantaba y se reía mucho. De vez en cuando mi madre invitaba a científicos a visitar la redacción y luego se iban a buscar setas. Todo esto lo hizo bajo la estricta mirada del partido. Existía un control total. Cada edición del periódico necesitaba la aprobación del censor. Y mi madre tenía que responder ante las autoridades de cada error ideológico por pequeño que fuese. Ahora Natalia utiliza la libertad de expresión periodística en la dura lucha de supervivencia de la economía. Casi no hay tiempo libre para ella y para su familia. Ha hecho virtud de la falta de tiempo. Su hija es una de las diez periodistas que trabajan aquí. Y el que manda en la imprenta creada el año pasado es su marido. Fueron necesarios seis duros años de ahorros. Ahora funciona a las 24 horas del día. Su boletín de anuncios sale dos veces por semana, pero imprime media docena de periódicos de la región. Es una de las nuevas historias de éxito en Ovninsk. Por supuesto, la ciudad ya no tiene esa orientación científica, pero estoy absolutamente segura de que aquí hay futuro. Esta debe ser la nueva imagen, la instalación de nuevas empresas del sector de alta tecnología médica y biotecnología. El alcalde, Nicolai Shubin, subraya el valor del proyecto. Él espera la creación de cientos de nuevos empleos. Natalia titulará su artículo La aspiración de Ovninsk. Este moderno polígono industrial será de carácter modélico para toda la región y para Rusia. Para Ovninsk sería una oportunidad de renovar su fuerza e importancia. El cambio hacia la economía de mercado podría transcurrir en Ovninsk mejor que en otras partes porque la ciudad tiene un alto potencial intelectual. El médico Rakit Chamrosiev fue el primero que se atrevió a dar el paso hacia la economía de mercado. Con sus 100 empleados produce medicamentos y quiere abrir otro laboratorio en el parque tecnológico. Para él es imposible detener el cambio de ciudad de la ciencia a centro industrial. Para Natalia es una historia importante. Anatoly piensa que centrarse en el sector industrial es un camino equivocado para su Ovninsk y Rusia. que centrarse de la ciencia Hoy lo único que cuenta es hacer carrera. No se aspira al conocimiento sino al dinero ganado fácilmente. Predomina un sentimiento total de consumismo y eso es un proceso peligroso. Especialmente ha cambiado la juventud observa Anatoly y se queja del cambio social. Para ser sincero me preocupa muchísimo el futuro de mi país. Ya soy muy mayor y probablemente no podré caminar mucho pero no abandonaré, lucharé hasta el amargo final. También Anatoly tuvo que pensar lo que iba a hacer cuando Gelsin llegó al poder. Eran años de incertidumbre. Profesionalmente encontró integración en el sector de la energía nuclear. Actualmente es director de investigación del conocido Instituto de Física e Ingeniería Energética de Omninsk. Él y sus alumnos de la universidad local controlan a través de Internet el funcionamiento de varios reactores nucleares y buscan irregularidades. Ellos registran fallos y desarrollan supuestos de catástrofes. Un accidente como el de Chernóbil no debe ocurrir otra vez, dice Anatoly. ¿Cuánto se duplieron? Prácticamente se quedó y se quedó. Ahora se va a hacer. Pero la gran pasión de Anatoly es la historia de Omninsk. Trabaja arduamente para mantenerla viva. Siempre está buscando una nueva foto de los años dorados de la fundación. Poco después de la Segunda Guerra Mundial empiezan los tiempos de la Guerra Fría. Ahora Stalin no quiere demostrar solo potencial militar. Quiere convencer al mundo de la superioridad del comunismo. Nace la idea del átomo rojo, la utilización civil de la energía nuclear debe convertir a la URSS en un estado moderno y todo el mundo debe mirar con envidia al pueblo ruso. En el otoño de 1946 empiezan las obras del reactor en Omninsk. Labor V es el nombre en clave del secreto proyecto. 8 años más tarde está terminada la planta nuclear. El sueño del átomo rojo de Stalin se ha hecho realidad. El reactor se convierte en una atracción para los científicos y los políticos. Aquí se puede ver al presidente yugoslavo, Tito, cuando visitó la ciudad de Omninsk y su reactor. A su lado vemos Malenkov, quien entonces era presidente del Consejo de Ministros. Además, aparece la mujer de Tito. Amigos míos que trabajaban entonces en la sala de control me contaron más tarde que Tito se mostraba tranquilo y escuchaba con atención durante la visita al reactor mientras que su mujer intentaba continuamente pulsar algún botón o mover alguna palanca. Quien no conoce el pasado no puede construir el futuro y por supuesto tampoco el presente. Hemos dedicado unas generaciones a la investigación y si no conseguimos mantener la información se perderá algo muy importante. Anatoli está esperando a un invitado especial. Pocos recuerdan que fueron alemanes los que iniciaron la investigación nuclear en Omninsk después de la Segunda Guerra Mundial. Físicos que ya trabajaban para Hitler en la primera bomba atómica. El primer director del proyecto secreto Labor V fue el profesor Heinz Posse. Su hijo Rudolf tenía 12 años cuando vino con su padre a Omninsk. Vivíamos en el pueblo de Klaipasen. Me enteré por los niños con los que jugaba y por los compañeros del colegio. ¿Cómo? ¿Con los rusos? Mi abuelo había estado allí en la Primera Guerra Mundial. Ni siquiera tenía luz en las casas y nos llegaban noticias de que había mucho rencor pero para nosotros lo más importante era la decisión de mi padre. La mujer de Anatoli, Tanja, ha estado toda la mañana en la cocina para recibir a Rudolf con la hospitalidad rusa. Anatoli le ha pedido que no hable solo de los tiempos pasados pero ella insiste en el tema durante el almuerzo. Entonces Rudolf Posse saca un tesoro especial viejas fotografías. Antiguamente las fotos estaban sometidas a vigilancia por las autoridades. El contacto entre rusos y alemanes estaba fuertemente restringido. Fue muy triste y los niños lo echábamos de menos porque lógicamente hicimos muchas amistades en el colegio con compañeros rusos que terminaron abruptamente al finalizar las clases. Nosotros volvimos a nuestra zona y los otros niños a casa de sus padres y eso fue todo. Rudolf Posse siguió los pasos de su padre. También él es físico nuclear. Habla ruso con fluidez y sigue investigando en Dubna a 250 kilómetros de aquí. Una vocación que tiene sus raíces en su infancia en Omnings que entonces fue difícil en muchas ocasiones. Desgraciadamente es así. Se negó el trabajo de los alemanes por un lado por la ocultación y por otro por el fuerte empeño de exhibir una y otra vez la capacidad propia. Solo en los últimos años se dio a conocer parcialmente y con mucho recelo. Esto afectaba especialmente a los padres. Pero también los niños nos dábamos cuenta de la situación. Lo sé. Anatoli en su tertulia semanal. Se ha llevado con él a Posi porque como físico pertenece al club. Aquí se encuentran con los profesores Korobin y Kaszanski, dos físicos de prestigio mundial. En el grupo llaman a Anatoli el general porque siempre corrige a los demás. Todos se entienden desde el principio. Cuando Posi saca fotos del pasado que muestran a su padre junto a otros científicos rusos de la época, la tertulia se deleita en sus recuerdos comunes. Pero también ellos hablan en algún momento del presente. Antiguamente podía decir con orgullo soy físico. Hoy a nadie le interesa esto. Ahora resulta mucho más interesante la gente que hace negocios. Natalia acude hoy a la compañía farmacéutica de Rozhyev para entrevistarlo. La empresa existe desde hace ya 10 años. Para las circunstancias rusas es una eternidad. También el médico se preguntó al principio de la glasnot a dónde iría todo. No podía vivir solo de la ciencia. Hoy produce medicamentos cardiológicos. Pero el paso hacia el mercado libre tenía muchas piedras en su camino. Chantaje por parte de funcionarios e intentos de llevar su empresa a la ruina. Problemas que aún hoy acompañan cada proceso de privatización en Rusia. Si yo no hubiese sabido lo que me esperaba, cuántos problemas se me venían encima, seguramente hubiese tenido miedo o ni siquiera hubiese dado este paso. Por suerte no tenía ni idea. Ahora su empresa está entre las de más éxito de las que se han creado recientemente en Rusia. Rozhyev es un defensor del mercado libre, pero en el fondo coincide con Anatoly y sus compañeros. Para nosotros existe una regla de oro que es el secreto de nuestro éxito. Tenemos que recuperar los resultados brillantes de la investigación durante la época soviética y a partir de este conocimiento tenemos que desarrollar nuevas tecnologías y productos reales. y desarrollar en nuestra площadra. Él tiene muchos planes para su empresa. Está investigando una vacuna contra la gripe aviar y un polvo para sangre sintética. Este debe ayudar a superar la falta de sangre. Un ejemplo de cómo introducirse en el competitivo mercado internacional de los fármacos. Fin de semana para Natalia. Ella prefiere pasarlo con la familia y amigos en Sudacha a las afueras de Omninsk. Hace dos años que compraron el terreno para pasar aquí los meses de verano. Es un símbolo de prosperidad de una clase media emergente que quiere disfrutar de las nuevas libertades a pesar de la preocupación del futuro. Comparado con los viejos tiempos la vida ha cambiado mucho. Nos sentimos más seguros y más a gusto en nuestro país. La tierra ya no quema bajo los pies. Uno tiene el sentimiento de poder dirigir su propia vida. Las oportunidades crecen. antiguamente todo el mundo quería emigrar y asentarse en cualquier lugar paradisíaco. Esas ganas de emigrar han disminuido notablemente. no se ven en la sociedad. 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 En la ciudad, la hija de Natalia se reúne con sus amigos en uno de los nuevos bares. Pasan unas horas aquí antes de ir a la discoteca. También ellos tienen un mismo tema de conversación ¿Cómo será su futuro? ¿Y cuáles son las oportunidades profesionales que les ofrecerá OVNINX para hacer realidad el sueño de alcanzar un nivel de vida occidental? Yo pienso que las ciudades pequeñas como OVNINX no ofrece las suficientes posibilidades de desarrollo Es cierto que la ciudad se desarrolla ahora mismo muy bien avanza en comparación con el pasado pero no al mismo ritmo que una ciudad grande Lo que me ha impedido irme de aquí han sido mis amigos mis raíces y por supuesto mi familia Yo ya he vivido en muchas ciudades pero en OVNINX me siento especialmente bien porque aquí hay espacio para la creatividad Se discute hasta bien entrada a la noche cómo seguirá todo en la ciudad Para muchos la historia gloriosa de OVNINX es sólo una observación marginal Mucho más importante es el futuro y cómo conseguir un trozo del mercado libre A la mañana siguiente Rudolf Posse acompaña a Anatoly en su caminar por OVNINX Recuerdos de la infancia Un largo paseo hacia el pasado Estos días bonitos de verano los pasábamos desde la mañana hasta por la tarde en el río Pratva Al mediodía íbamos a casa o nuestras madres nos traían la comida Fueron unos tiempos maravillosos y para nosotros como niños por supuesto más todavía porque al principio no había colegio Fuimos realmente libres pero nuestros padres pronto tomaron cartas en el asunto y nos organizaron clases por su cuenta de las asignaturas más importantes Entonces el colegio se dio cuenta y poco a poco nos introdujeron en el sistema escolar ruso El alemán se orienta rápidamente busca la casa de sus padres en este piso de cuatro dormitorios pasó su juventud De pronto una mujer mayor se dirige hacia ellos Se acuerda todavía muy bien de la familia Posse Limpiaba la escalera con mi hija pequeña al lado Hacia poco que vivía aquí y de pronto oía a una mujer hablar en alemán Mi marido no me había contado nada de que aquí vivían especialistas extranjeros Aún tenía la guerra mundial metida en la cabeza Dios mío, pensé ¿Dónde nos han metido? Sabía que esta era una zona restringida y de pronto escucho en alemán Buenos días, señora Tal Cerraba la ventana y apretaba a mi bebé contra mi pecho Luego vivimos todos juntos en paz y celebrábamos muchas fiestas Los dos pasean durante horas por el primer barrio que se levantó en Ovninsk y Anatoly ha organizado otra sorpresa para su amigo Solo pocos físicos alemanes de los primeros años vieron la terminación del reactor La mayoría de ellos fueron trasladados a otros centros de investigación antes de la puesta en funcionamiento Por eso para Posse es un momento muy especial y tiene esperanzas de que se continúe el trabajo de su padre Pienso que el futuro de Ovninsk depende naturalmente en gran parte de cómo se desarrolle el sector de la aplicación de la energía nuclear Es el punto de apoyo para la ciudad y creo que todos los programas económicos se desarrollan en este marco Y parece que no solo en Rusia se avecina un renacimiento de la energía nuclear Natalia visita con una fotógrafa una empresa que desarrolla por ordenador nuevos modelos de reactores En los próximos 10 años se van a construir solamente en Rusia unos 30 nuevos reactores Muchos estados están interesados en desarrollar su propio proyecto con ayuda rusa ¿Y qué mejor lugar para investigar esos nuevos tipos de reactores que Ovninsk la cuna de la energía nuclear civil? El director del instituto muestra orgulloso a Natalia el modelo del novedoso reactor rápido que en un futuro cercano debe suministrar 600 megavatios de electricidad La universidad de Ovninsk tiene matriculados a 3.000 estudiantes en la carrera de física y en especial en la asignatura del profesor Korobin la física nuclear En el futuro no será posible vivir sin energía nuclear Créame, será la única fuente de energía de la humanidad El aula del profesor Korobin está llena Todos los estudiantes quieren seguir en Ovninsk los pasos de los pioneros nucleares quieren participar en un nuevo comienzo La física no depende de la política ni de la opinión pública y por eso siempre será demandada en nuestro país y en el resto del mundo Los estudiantes hacen recordar el momento inicial de los años 50 De nuevo hay un gran entusiasmo por la tecnología De nuevo ha ganado terreno el convencimiento de que el futuro del abastecimiento energético está en la tecnología nuclear Una fe en la tecnología que ya llevó una vez a la catástrofe 26 de abril de 1986 En el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl se lleva a cabo un experimento Los sistemas de seguridad están desactivados deliberadamente Entonces ocurre el mayor accidente posible la explosión del reactor Cientos de hombres intentan desesperadamente controlar el desastre Una lucha sin sentido y para muchos fatal Una nube radioactiva se extiende por el mundo y contamina gran parte de Europa Nos contaron una infinidad de mentiras sobre las causas Nosotros comprendimos al instante lo que había pasado Se había experimentado y se habían saltado todas las reglas y normas posibles Veinte años después las consecuencias de Chernobyl aún se están notando en Ovninsk a diario como aquí en el centro radiológico Fundado en los años 50 es hoy una de las instituciones pioneras entre las clínicas oncológicas del país Una vez al año Aaron Levniak tiene que visitar la clínica Su destino el Registro Central Nacional de Oncología Aquí están registrados todos aquellos que en algún momento fueron enviados al infierno nuclear después del accidente De los hombres de la primera hora ya no vive ninguno También los que llegaron semanas más tarde sufren secuelas Son 200.000 los afectados Aaron es uno de ellos Él participó en la construcción del sarcófago de hormigón del reactor Cuando fui a Chernobyl no temía que este viaje de trabajo tuviera consecuencias para mi salud A pesar de que lo sabía todo sobre los efectos de la radiación no me preocupaba era mi deber Seguramente solo pensaba en mi trabajo El precio de su supervivencia calcificación arterial También muchos colegas sufren esta enfermedad Con láser se acelera la circulación sanguínea en sus vasos microscópicos Aaron es uno de los 2.000 damnificados de Chernobyl que sigue viviendo en Obnings Una amarga ironía Allí donde la energía nuclear tenía sus mayores logros estos hombres combaten las consecuencias de una tecnología anticuada Aaron recibe la visita de un amigo y compañero de sufrimientos Vyacheslav Goronichin estuvo en Chernóbil solo 4 semanas después del accidente A él según los médicos le quedan solo 2 años de vida Fotos de la misión de entonces Los hombres encontraron a pesar de todo tiempo para unas instantáneas para el álbum Recuerdos de las pocas semanas en Chernóbil que también han cambiado la vida de Vyacheslav para siempre Siempre tuve miedo por mi salud Cuando uno trabaja en el sector nuclear está acostumbrado al riesgo y lo acepta Por eso yo no tuve ninguna duda en irme en el acto para allá pero me preocupaba mucho la gente que vivía en las cercanías del reactor Había muchos niños entre ellos Finalmente me fui para aislar esta maldita radiación y ayudar a la gente A pesar de sus sufrimientos sorprendentemente los hombres no sienten rencor hacia la energía nuclear No, no estoy enfadado Para mí era algo natural ayudar a Chernóbil Me dijeron que tenía que ir Y si yo no ¿Entonces quién? Es probable que la catástrofe se pueda repetir Cada tecnología es peligrosa también la nuclear Aunque en ocasiones se exagera la posibilidad del peligro siempre se debe tener presente que la incompetencia en cada sector ya sea la dirección un ingeniero o un trabajador puede tener consecuencias nefastas y en especial en la tecnología nuclear Siempre se debe tener en cuenta Aprender de los errores cometidos es importante predica Anatolia a sus alumnos una y otra vez y les pone películas sobre las reglas de comportamiento en casos de mal funcionamiento No se puede tutear al átomo Hay que hablarle siempre de usted señores No lo digo yo sino Igor Vasilievich Kurchatov el fundador del programa de armamento nuclear soviético Las condiciones imprescindibles son competencia en todos los sectores principios y por encima de todo tener moral A pesar de todos los peligros Anatolia igual que sus alumnos no pone en duda en ningún momento la energía nuclear Estoy convencido de que no podremos estar sin energía nuclear Solo es cuestión de tiempo para verlo claro Las reservas de otros recursos se agotarán Y si me imagino un mundo dentro de diez años no veo otro camino que no sea el de la energía nuclear Quizás OVNINX pueda recuperar su pasado glorioso como ciudad de las ciencias y pueda encontrar en su búsqueda de identidad la conexión entre el pasado el presente y el futuro El reactor será desmantelado pronto Ese que fue el sueño realizado del átomo rojo de Stalin Solo la gente de OVNINX como Anatoli es optimista Su futuro quiere combinar el espíritu pionero de los predecesores con la nueva economía de mercado que acaban de ganar Es el optimismo de la gente que busca algo nuevo y aprende de su historia que no importa 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 Gracias. Gracias.